Por la situación de la pandemia de COVID-19, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad ya hizo entrega de 1.200 paquetes de alimento a personas que lo necesitan en la región Brunca. La institución atiende varias solicitudes. Bueno, lo que son alrededor, hemos repartido alrededor de 1.200 paquetes de alimentos, entre ellos pueden ser la mitad de esos paquetes de alimentos van según la solicitud, porque no todas las personas con discapacidad requieren de lo que son pañales y complementos. Entonces, eso se ha hecho según la solicitud, ya sea por referencia de otras instituciones o las mismas familias que lo requieran. Esos 1.200 incluyen los seis cantones, ¿verdad? Exactamente. ¿Se le ha dado varias veces o solo una vez? ¿Cómo funciona esto? Ok. En un principio, bueno, se ha manejado. La idea siempre es captar gente nueva, gente que, pero sí, sí, a algunas familias, no a todas, pero a algunas familias sí se las ha entregado una, una segunda vez. Por la necesidad, me imagino. Exactamente. Según la condición, sí ha sido por la emergencia, ¿verdad? Personas que hayan sido, personas con discapacidad, que tengan un familiar con discapacidad que esté siendo afectado por la emergencia. Estos paquetes incluyen hasta suplementos alimenticios y pañales según sea el caso. Que son pañales, paquetes de alimentos, complemento nutricional para nuestros usuarios y usuarias. Además, bueno, hemos participado, participamos nuestros funcionarios en lo que es la, en todas las comisiones de emergencias de la región Brunca, nosotros participamos. Por otro lado, hemos difundido información acerca de todo lo que son los protocolos, en diversos, en diversos espacios, en diversas plataformas accesibles a las personas con discapacidad. El CONACDIS en las zonas se trabaja bajo los diferentes lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. A nivel institucional, se ha hecho protocolos estrictos, ¿verdad? Sobre lo que es, se ha instalado mucho lo que es el teletrabajo, lo que son las jornadas acumulativas. A nivel regional, también lo que es el monitoreo diario en cuanto a nuestras residencias y hogares. A nivel central se entrega un monitoreo tres veces a la semana, pero a nivel regional son todos los días. Es un monitoreo diario que se hace lo que es toma de temperatura de los usuarios, lo que es los encargados, ¿verdad?, de las residencias y hogares, y sus colaboradores tienen un estricto control de lo que es todo lo que es el área sanitaria, en cuanto al cambio de vestimenta, cuando entran y salen de las residencias. Se ha estado dando seguimiento en lo posible, se han hecho visitas domiciliarias, a nivel vía telefónica, se colombora el estado de la salud de todos nuestros usuarios y usuarias. En el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, precisan que se mantienen trabajando.